Esta noche bailamos, te doy toda mi vida Quédate conmigo La noche bailamos, te doy toda mi vida Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero amor amigo Bailamos, we'll live this life forever Bailamos, te quiero amor amigo Te quiero Tonight I'm yours We can make it happen, I'm so sure Now I'm letting go There is something I think you should know I won't believe in your sight We're gonna dance through the night I wanna reach for the stars Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero amor amigo Bailamos, we'll live this life forever Bailamos, te quiero amor amigo Te quiero Tonight we dance I know tomorrow If you will stay with me Te quiero Mi amor Mi amor Quédate conmigo Quédate conmigo Esta noche bailamos Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero amor amigo Bailamos, we'll live this life forever Bailamos, te quiero amor amigo Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero amor amigo Bailamos, let the rhythm take you over